La Asociación General realizó su muestra anual de talleres en La Redonda. La ONG que orienta, contiene y asiste a mujeres en situación de violencia de género es referente a nuestra ciudad sobre esta temática. Es un día, digamos, de balance, de alguna manera, de mirar para atrás y pensar todo lo que hicimos durante el año, que fue muchísimo, con hitos bastante importantes, como la presentación del primer informe del Observatorio Social de Violencia hacia la Mujer, que es el primero en este tipo que hace una organización social como la nuestra. Y bueno, además todas las actividades que permanentemente hacemos, que son los talleres de capacitación, ¿cierto? Pusimos la autonomía económica de las mujeres como un objetivo fundamental, así que trabajando en los distintos talleres de capacitación laboral, fortaleciendo unidades productivas, tanto textil como de comida saludable, y con esos talleres, a su vez, bueno, que se yo, el taller ahí van a ver una presentación, una instalación de arte-terapia, donde las chicas que participan en ese espacio produjeron distintas cuestiones, o sea que, bueno, la actividad cotidiana de acompañamiento, de asesoramiento, de fortalecimiento del centro de día, que, bueno, la verdad nos llena de orgullo, hoy vamos a entregar, también tenemos el Banco Solidario, hoy vamos a entregar, a hacer algunas entregas del Banco Solidario, que eso significa que ya han pasado por un proceso previo de capacitación en todo lo que es economía social y emprendedorismo, y bueno, también están en exhibición las cuestiones que hicieron en los talleres, de los distintos talleres, así que la verdad que hoy se entregan los certificados a todas las alumnas que terminaron con cada una de las capacitaciones. Dentro de los talleres, nosotros tenemos en el marco del programa de Santa Fe más dos talleres, que son el de costura y textil, y el de cocina, en el cual participan 15 mujeres en cada uno, después, bueno, el de arte-terapia, hay 10 mujeres que actualmente están participando, y que eso es, digamos, de forma voluntaria, acceden y participan, está dentro de una actividad autogestionada de la Asociación Civil, que lo lleva a cargo Lucía, que es una especialista en arte-terapia, y que fue para nosotros algo muy novedoso, porque es participar de una actividad en la cual sale lo que es la capacitación laboral, o de los espacios grupales, sino que es transmitir y transformar por ahí el dolor en arte, y que para nosotros es muy importante, digamos, que se exprese de otra manera, entonces, bueno, en el día de hoy, más allá también de toda la producción que hay en cuanto a los talleres de curso de capacitación laboral, también tenemos las muestras de arte-terapia y de la entrega de los microcréditos del Banco Solidario. Antonella, ¿cómo las pueden encontrar las mujeres en las redes? Bueno, nosotros tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, y en ambas somos Generar Santa Fe, y si no, se pueden acercar de forma presencial, donde era el ex hospital italiano, en la oficina 10, de lunes a viernes, de 9 a 12, y si no, de 1 a 16 horas.